como estan gente soy el mundo y estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de un mix de tres juegos de ven 10 para el navegador ustedes lo pueden jugar en mozilla en google chrome en microsoft edge en internet explorer que estarán en la descripción de este vídeo vamos al primero ven 10 overflow 5 tenemos que hacer chicos como escuchan con la barra espaciadora y sacar la mayor puntuación posible lo cual no te da mucho tiempo y casi siempre vas a sacar el mismo puntaje ya así que vamos a intentar de nuevo chicos ya como ya escuchen nunca he podido llegar al máximo ven siempre saco 69 este el problema de estos juegos ya que tenemos no arreglado esto vamos de nuevo pero aún así chicos como para pasar el rato están bastante buenos lo máximo que uno saca 69 se me cansa el brazo se me cansaron los brazos y los dedos 54 guau bueno vamos a intentar una alguna una veces más para ver si puedo salir de este número del 69 creo que no creo que no porque me quedaron de 25 y después vamos a ir probando otros dos juegos más que que me quedan que son deben 10 este 33 ahí salí bueno vamos creo que no o 69 bueno vamos a probar una más chicos para jugar otro juego ya dependiendo es que anda por ahí ya vamos a otro juego chicos ya bien chicos estamos en ven 10 diamante a atacar vamos a jugar este juego chicos que también bueno para pasar el rato puede pasarlo pero también tiene ese error aparte que lo que faltó en este juego es agregar algo que tiene más tiempo porque al final de cuentas va a sacar siempre el mismo puntaje está como que en este juego le faltaron muchas cosas por mejorar pero aún así no es tan malo o sea como para pasar el rato uno igual se puede entretener porque a veces igual puede sacar más puntaje de lo que esperabas o de lo que siempre se haga mejor dicho hay para el reloj que tanto que soy y y y y y y y estamos llegando a los 50 60 puntos de sacar ahora vamos de nuevo chicos Chicos, por favor No salgan de vacaciones Piense en sus casas Por favor, hagan caso Hasta que esto todo termine No hagan una locura como eso Bien, 520 Saqué menos Vamos a ver si puedo sacar más ahora Y creo que se puede Porque de hecho antes Yo iba a probar este juego De hecho no lo quise hacer mucho antes Porque este juego salió hace mucho tiempo En la página de Boeing, creo Pero acá estoy jugando en la página oficial De Cartoon Network Y sacaba y mucho menos puntos Ahora He sacado un poco más De hecho sacan más Bien, vamos a A la última Para ir al siguiente y último juego Perdón si me equivoco ya chicos Más que nada es para Concentrarme bien En lo que estoy haciendo Ah, y lo otro chicos Disculpen por el audio He estado teniendo problemas Con mi computador Así que Voy a buscar la forma De grabar De otra manera Bien Vamos al último juego chicos Ya Y ahora espero que se me esté Escuchando bien Bien Estamos Estamos en Ben 10 Upgrade Match Vamos a jugar este juego chicos No tenemos que ir buscando Las parejas Y... Ah no, mira Que fácil Aquí se ve mejor Que en otros juegos Que no veo nada Prácticamente alguno Buenísimo Tiene... Ah sí, tiene un punto Tiene Tiempo No me he dado cuenta De ese detalle Bastante Entretenido este juego Se ve Ahí Bueno Vamos a ir Apurando la cosa Mira esto Wow Bien Increíble Ah No me pongan nervioso Bueno 1480 puntos Vamos a la siguiente Esto Yo creo que Que se puede sacar más No siempre Lo mismo puntaje Como el error Que tienen Los juegos anteriores Que ojo No estoy diciendo Que sean malos Juegos Todos los controles Sino que deberían Mejorarlo Nomás En ese aspecto No sé lo que pasó Ahí Pero bueno Me cambiaron Todo de lugar Ahí No Pues nunca tan pronto Se queda pegado El juego Ah Chiquillos Disculpen Bueno Estos errores Siempre pasan Chicos Así que Disculpen por eso Igual De nuevo Que onda Que pasa Ya Ahora espero Que no pase Ese error Eh Ah No me deja jugar Se queda pegado Chicos Ya Y si Chicos Ya Me tuve que salir Entero del juego Para No Se traba Bueno Ya Esos son los juegos Chicos Quiero aprovechar Estos momentos Para hablar Con ustedes Seriamente Y decirles Que por favor No salgan De sus casas No vayan De vacaciones Respeten Todo lo que Está pasando Ahora Lo importante Es que ustedes Se cuiden Y cuiden A sus familias Ya Y que sus familias También respeten Que ustedes No Se quieren cuidar Eso es lo importante Que pena Que 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 esté pasando Eso Que la gente No está haciendo caso Pero bueno A ver Volvamos al tema De los juegos A ver Los juegos Tienen sus errores Chicos No se los voy a negar Pero no dejan De ser buenos Así que Igual Se los voy a dejar En la descripción De este video Para que ustedes Puedan jugar Tres juegos De 20 Tres en uno Y Y Y aún así Chicos Espero que Que les haya gustado Que hayan entendido El querido mensaje Chicos Quiero agradecer También a todas Personas Que a lo largo De estos Tres años Creo que Llevamos de canal Me han apoyado Han dado like Han suscrito Y Miren No sé Si ya pasó El aniversario Del Cuanto se llama Del canal Pero Hacer un video Especial Y Todo así Encuentro que Una falta de respeto Para todo lo que estaba pasando Ya No es una fiesta Lo que estaba pasando Últimamente Así que Pero bueno Espero que hayan entendido El mensaje Denle un like Si te gustó Si no te gustó No hagan nada Suscríbanse De mi canal La gente Le gusta Este video de videos Sin nada Gracias a la cámara Chicos Muchas gracias Espero que se han escuchado Todos Buenas noches Gracias a la cámara